porque la verdad, yo estoy aquí mientras me caso nada más, ¿eh? Trato, trato hecho, ¿eh? Claro. ¡Roberto! ¿Es neta? ¿Te estás ligando otra vieja en mi cara? Agustina, mi amor, no. Es ella la que me estaba resbalando. ¿Qué culpa tengo yo que se enamoren de mí? Ella es la Lubuki. Ariel, cállate. Me choca que digas Lubuki, ¿ok? Es la moda. Soy un mi rey. Ay, sí, es la moda. Mira, para que me entiendas bien, tú eres un... Taraduki. Pero ni siquiera le hice nada, ni siquiera la besé. No, bueno, porque llegué antes. ¿Sabes una cosa? Estoy harta de ti. Lo mejor es que acabemos de una vez, ¿ok? Tú y yo ya no somos novios. No, Agustina. Agustina, Agustina, espérate. No, no, no. Agustina, Agustina, escúchame, por favor. Agustina, 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 agustina. Agustina, Gabino, me borje que pases por mí. Estoy Camino a Santa Fe, necesito llegar a la empresa. Tengo una cita muy importante. En cuanto deje a la señora Nuria en el club, paso por usted. No, 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 Gabino, mi mamá puede esperar, yo no. ¡Gabino! Sí vino, Gabino. Llébenme al club, please, ¿sí? Sí, señora Nuria, lo siento, joven Aníbal, pero tengo que colgar. Hasta luego. No hay gato, no hay gato. Vamos, vamos a tener que ir en el taxi. Necesito que me lleve a Santa Fe. Necesito que le apure, que tengo una cita muy importante. Digo, tampoco me estresé, jovenazo. Ya ve que hay gente que se lo debe. A ver, me urge llegar, señor, por favor. No, no, tampoco se estresé usted. ¿Le sabe qué? Le doy como dos mil pesos. Son como dos mil pesos, pero déjeme manejar. ¿Sí? Bueno, ok. ¿No me puedes culpar? Mis memes, no soy un tipo común. Es que ellas se enamoran de mí, no tengo la culpa. No, 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 es que tú no tienes la culpa de nada, no te preocupes, ¿eh? Tú no tienes que hacer nada, la que tiene que hacer algo soy yo. ¿Sabes qué voy a hacer? Terminar contigo, pero ahorita... ¿Terminar? Tenemos planes de casarnos, no puedes hacer eso. ¿Sabes por qué me iba a casar contigo? Porque pensaba que se te iba a quitar lo idiota. Pero como evidentemente no se te ha quitado, tú y yo ya no somos novios, ¿ok? Siempre te llevo en mi nave. ¿Eh? Ah, pues mira, me voy en taxi, fíjate, ni que fueras la única opción. Oye, no, pero ¿qué hay que hablar? A ver, ven, por favor, hay que hablar, hazme caso. ¿Qué talibre? A ver, bájate, tenemos que hablar, por favor. Bájate. Oye, no, no te puedes subir, bájate. Agustina, Agustina, bájate. Bájate, Agustina, tenemos que hablar, que te baje. Es que no, que no te quiero escuchar. No, ya. Ándale, arráncate. ¿Qué, no ves que la princesita está de aprietos? Que te bajes, bájate. Ay, ya, vámonos. Bájate. Ya no nos viene siguiendo ese chavo. ¿Ya te puedes bajar, por favor? Oye, no seas así. ¿Vas a desarmonizar a la señorita? Yo no puedo llevarla, perdón. No, 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 a ver, me tienes que llevar a mi casa, ¿ok? Es que qué bárbaro, ¿por qué son así ustedes, eh? Hacen como que trabajan, pero la hora de la hora no hacen nada. Yo ni siquiera soy uno... No, 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 a ver, además, te voy a pagar, ¿ok? No te estoy pidiendo que me hagas ningún favor, así que no me vas a... Tiempo, estoy aquí... Tranquilo, manito, no seas así, mal, malvibroso. ¿Qué te cuesta darle el servicio a la señorita? Bueno, a ver, tú vienes manejando. Está bien, ya, está bien, está bien. ¿Y a dónde voy a llevar a la señorita, eh? A las lomas. A las lomas. Sí, sí, cómo no, a las lomas. Te voy a llevar a las lomas taurinas o a las lomas de tarango. No, qué oso, neta no sabes dónde es las lomas. Es broma. Ya llegué, mamá. Necesito que me traigas dinero para pagar el taxi. Sí, ya sabes que no manejo efectivo. A ver, a ver, espérame. ¿Cómo te debo? Porque marca el taxímetro. ¿Y cuál es el taxímetro? Ay, sí, sí. Sí, es que seguramente la señorita nunca se ha subido a un taxi. Ese es el taxímetro. ¿Sabes qué, mamá? Mándame 200 pesos para que estos muertos de hambre les alcance para sus refrescos y sus tortas. Oye, 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 no. Tú no te vas de aquí hasta que pagues, ¿eh? A ver, tú no sabes con quién estás tratando, ¿verdad? Yo no necesito darme la fuga porque yo sí tengo dinero para pagar. ¿Ah, sí? Bueno, yo no estoy viendo claro. Así que tú no pones un pie dentro de tu casa hasta que no nos pagues a nosotros. Ya te dije que no tengo efectivo. Los taxis decentes lo haría, pero no tengo. Así que ahorita mi mamá me da dinero para pagarte, ¿ok? Bueno, entonces déjame la bolsa, el teléfono, algo. Algo de garantía hasta que tengas a pagar. Sí, algo. Sí, para que tú sí te des a la fuga con mis cosas, ¿no? ¿Mugroso naco? Óyeme, no, 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 no. Yo sí me baño. A mí no me digas mugroso. Es que no cabe duda que luego, luego se nota que no tienes ni la más mínima educación. Al menos yo sí pago lo que debo, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo no voy a seguir discutiendo con un patán. Porque eso es lo que son ustedes, unos patanes. Y ya tú sabes si te esperas o no, ¿ok? Que dudo que en tu patética vida hayas visto un billete de 200 pesos. Javier, tú no te vas sin pagar, no entiendo. ¿Qué te pasa? No te atrevas a tocarme con tus dedos asquerosos. Me dará alergia, ¿qué asco? Esta me la pagas, ¿eh? Brincos dieras por volver a verme, estúpido taxista. ¿Pero qué feo nos dijo, cual le quitá? ¿Por qué no me gusta desarmonizar? Espérame, se siente gacho. No, yo ni debería estar abogando por tu dinero si por tu culpa estamos en este lío. Ah, o sea, tú también me ibas a tirar mala vibra a mí. Mira, mira, vamos, espera, tranquilo, ¿sale? Vamos, tío. Agustina, hija, ¿qué tienes? ¿Vienes? ¿Que echas fuego? Pues sí, mamá, es que esta gente es tan, no sé, tan elemental, claro, como se relacionan con puro mafioso, creen que todos somos... Yo le voy a pagar al taxi. No, pero mamá... Ay, ya, 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 mija, ve a tu cuarto a calmarte, yo me encargo. Ándale, órale. Aquí está su dinero, joven. Bueno, ahora necesito que me lleven a mi agencia de publicidad. No, 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 esto no puede ser. Mire, señora, lo siento, pero ya no estamos en servicio. ¿En serio contigo? ¿Estás muy aceleradito? Cálmate, nos vas a estresar, nos vas a contagiar. Además, la sello está siendo muy amable con nosotros, manito. Yo tengo que ir a Santa Fe, no pueden entender que tengo prisa. Oye, yo también voy para Santa Fe, pues me queda de camino, ¿no? Anda, dale un raita a la señora. Bueno, ya, 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 está bien, está bien, ya. Ya, vámonos. Ay, es una lata no tener chofer. Y como yo siempre he tenido chofer, pues nunca he aprendido a manejar. Es bastante fácil, señorito. Ya ve que el joven, lo confiadote, lo suadecito que maneja. Oye, ¿por qué no la haces de mi chofer? Ay, yo señora, su chofer. ¿Cómo? Si usted gana manejando el taxi, yo se lo pago. No, órale, no seas tonto. Sí, 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 mire, yo le daría de comer un techo, así, porque tendría que vivir en mi casa, ¿eh? No te atrevas a tocarme con tus dedos asquerosos, me dará alergia, ¿qué haces? Esta me la pagas, ¿eh? ¿Qué os vieras por volver a verme, estúpido taxista? Estúpido taxista. Ya sé cómo me las va a pagar la señorita Agustina. Ahora, ¿sabe qué, señora? ¿Qué? Acepto ser su chofera y vivir en su casa. Ay, qué bien. Ay, pero maneje, maneje. Ay, joven. Le digo que la señorita Agustina en este momento no está en casa, señor Roberto. ¿Qué no oíste, idiota? ¿Que no estoy en casa? Y que pase buena noche, joven Roberto. Con permiso. No, bueno, no, es que no debiste hablarle así a Roberto, ¿eh? Andas con el humor muy denso desde que llegaste en ese taxi. Que me lo recuerdes, ¿y, Perla? Porque a Barcelona voy a tener que soportar porque a mi mamá se le ocurrió contratarlo como chofer. Ay, mamita, ¿en qué estabas pensando? En eso, que no tenemos chofer y eso es una lata. Pero es que mi mamá es un pesado, es grosero, altanero. Ay, a mí me trató con bastante correalidad. Yo lo vi muy de... Porque seguro la ropa que traía era clonada. Por supuesto que nada era original. ¿Cómo crees que le va a alcanzar? Seguro solamente le alcanza, no sé, para frijoles. Qué oso. Ay, pues a mí sí me emociona que tengamos chofer, ¿no? Así voy a tener quien me lleve a pasear por las tardes. Mamá, has estado enferma. Tienes que reposar. Ay, mejor, abuelo. Así no vas a tener que aguantar al idiota del taxista. Es un patán, patán. Arriba. Tiene el uniforme y el gorro que me pidió prestado es joven Aníbal. Gracias, Gaby, no. No sabes qué alivianada me estás dando, ¿eh? Hijo, ¿cómo que te vas de la casa? Las muchachas me lo acaban de decir ahorita que las vi que estaba guardando tus cosas. No, tranquilízate, no me voy de la casa, ¿ok? Solamente renté un departamento, eso es todo. Qué mala cara viste aquí en la casa que te quiere decir, hijo. Mamá, tranquilízate, no vi ninguna mala cara. Pero tienes que entenderme, ya soy independiente, terminé mi carrera, mi empresa va muy bien. Ya es hora de volar solo. ¿También eres piloto? No, mamá, no soy piloto, no. Bueno, pero al menos desayuna conmigo, ¿sí? Sí. Sí, sí. Gaby, no avisa en la cocina que sirvan el desayuno, porque mi hijo... Mi... ¿cómo te llamas? Aníbal. Mi hija... ¿Verdad? Pues eso espero, madre, siéntate. Gracias. El joven es Aníbal Pérez, el nuevo chofer. Ay, está bien guapote, así como me lo recetó el doctor. Pero si estás bien sanota, Bartola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ay, pues cuál, si sufro el mal del desamor. Ay, ¿quieres una taza de café? ¿Está recién hecho? No lo entretengan, que las señoritas ya están listas para que las lleve a la escuela. Voy a avisarles. No le hagas caso a Aníbal. Está enferma de gravedad del desamor, más que Bartola. Pero tienes tiempo para un cafecito, ¿verdad? Sí, sí, me lo he hecho, sí, sí. Ah, eres el nuevo chofer. Se llama Aníbal Pérez. ¿Pérez? Qué corriente. Ay, hija. Está rete guapo, ¿no, Agustina? Está súper, equis. Pues yo sí le vengo aceptando un paseo. Oye, niña, compórtate. Ay, buenos días, Aníbal. Buenos días, buenos días. Llevas a Perla a su escuela y Agustina, por favor, a la universidad. Regresas por mí para llevarme a la agencia de publicidad. Claro que sí, señora Marion. Muy bien. Un día de estos, no voy a ir de pinta para que me lleves al parque. Vengas. Va, Emma. Adiós, mi niña. A mí también dame la mano, ¿no? Ayúdame a bajar. No me estás dando la vuelta. No me quisiste escuchar en toda la mañana en la universidad, por favor. Porque no quiero hablar contigo, Roberto. Entiende, porfa. ¿Algún problema, señorita Agustina? ¿Y este pelado quién es? Es mi chofer. ¿Y tú no te metas, y Aníbal? Quiero que me escuches, por favor. No, te quiero escuchar. Porque ya no la molestes más. Ya. Bueno, bueno, ¿no sabes qué? Está bien. La verdad, sí quiero hablar contigo, pero aquí no. A solas. Tú dime dónde y yo llevo el champán. Pues te veo en la tarde en el club, ¿va? Aníbal me lleva. No, 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 yo no sé si pueda, ¿eh? No, a ver, tú vas a poder. No sé. Eres mi chofer y haces lo que yo digo. No, no sé. Sí, haces lo que yo digo, punto. Se acabó. Sí. Bueno. Nos vemos. Bye, bebé, nos vemos al ratito. Ábreme. Ábreme. ¿Para qué te pago? Ya, ya, ya. Ay, qué oso, no puedo. Órale, señorita. Su bolso. Ay, ups. Perdón. Es broma. Perdón. Agustina no me marca ni me manda mensajes para que pase por ella el club. Seguramente está acarameladita y me la va a pagar, va a ver. Muchacho. Sí, señora. ¿A qué hora te dijo, mija, que fueras por ella a la oficina? No, me dijo que me iba a marcar, que se iba a demorar en una reunión o algo así. Ah, entonces súbete a ese auto porque me tienes que llevar al piano bar. Pero su hija me va a llamar en un momentito, señora. Pues apagamos el celular y listo. Al fin que no le va a pasar nada a Marión por esperar más tiempo en su oficina. Pero yo necesito salir a distraerme, a quitarme este olor a encierro y a viejo que me cargo. Con el celular apagado, Agustina no me podrá localizar para que vaya por ella y tendrá que venirse con ese hígado del joven Roberto. Yo la llevo a su piano bar, señora. Por favor. Sí. Aconte que va a ser nuestro secreto. Ya es nuestro secreto. Sí. Ya lo guardo. Ay, ¿quieres oler lo viejo? No, a ver. A ver, no, yo voy adelante. Perdón. Busón de voz. La llamada se cobrará al terminar los trenes siguientes. Ay, maldito inútil. ¿Sigue sin localizar a tu chofer? Sí, debe de traer el celular apagado porque me manda directo a Busón. Pero no hagas corajes, yo te llevo. Te invito a comer y luego te llevo a tu casa, ¿te parece? Sí, ¿verdad? Bueno, sí, ya que. ¿Sí? Vamos. Gracias. Ya voy a bajar, ya llegamos a la casa. Ya llegamos a la casa. Pata izquierda. Pata derecha. Ya me hacía falta ir al Tano Bar a echarme mis copitas con mis amigas. A mí me da mucho gusto que sea divertido, señora. Ay, gracias. Venga, la llevo a su habitación. De ninguna manera. Ay, bastante daño le hizo a la señora Estefanía por llevársela a escondidas. ¿Cómo me chocan los zopilotes que nomás andan revoloteando esperando el momento para atacar? Señora Estefanía. Señora Estefanía Cuernos, más te vale que cierres tu pico de zopilote y no le digas nada a mi hija si valoras tu trabajo. ¿Entendidito? Está bien, señora. Yo la llevo a su casa. No, 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 momentito. Me va a llevar el muchachón. No, no. Vamos. Dame mi bolsa, no te vas a ratear algo. No, ¿qué pasó? Ahorita la alcanzo, señora. Vamos. Te espero. Descanto. Cuidado, cuidado con el escalón. Otro escalón, otro escalón. Servida, mi reina. Oye, espérate, ¿no? Estuviste en encimoso todo el camino. ¿Qué tienes que metieres tan cerquita y no me aprovechas? ¿Qué tienes? No te pongas pesado, por favor, por favor. Pero déjame, despido bien. ¿Qué tienes? No, oye, déjame. Suéltame, idiota. ¿Todo bien? Sí. Roberto ya se va. Buenas noches. Oye, vete por la sombrita. No te voy a dar más el cachete con la luz, ¿eh? Cuidado. Parece que no te fue bien en tu cita, ¿verdad? No me hables de tú, ¿sí? ¿Por qué insistes en meterte en la vida de tus patrones? No, yo no insisto de nada. Yo lo vi todo desde aquí. Bueno, tuvimos una pequeña discusión, pero, pues, ¿qué pareja de enamorados no discute, no? Ah, sí. Debe estar bien enamorada para darle semejante cachetadón.